El hacienda Y mira como va a estar esta historia Mira como va a estar esta historia Vamos a estar mirando Vamos a estar quedando de bonito acá Las flores que nos están quedando Mira como está quedando las flores Miramos un poquito de todo Me voy a caer, fijo que me voy a caer Joder Mira como está Fuego, la verdad que hace mucho Me voy a caer